Soy el profesor Javier Maquilón de la Universidad de Murcia, en España. Soy profesor en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Facultad de Educación. Soy profesor desde hace 19 años en dicha facultad y doctor en Pedagogía desde hace 13 años. Voy a ser profesor en la Asignatura de Fundamentos de Investigación e Innovación Educativa. ¡Suscríbete al canal!